Muy bien, ya estamos a través de la señal de Infotec 4.0. Estamos con Mari García, presidente de la cooperadora del Hospital Virgilio Tedín Uriburu. Y bueno, como siempre, generando cosas para poder hacer fondos y de esa manera colaborar con la institución. Mari, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, José. Buen día a toda tu audiencia. Bueno, estábamos haciéndonos eco hace un par de días nada más de la cooperadora del Hospital de Parera. Bueno, que retomó su actividad después de la pandemia y demás. Algo similar entiendo que está pasando con ustedes también. Bueno, se viene una actividad muy linda mañana. Volvemos a los té bingo como era costumbre. Sí, José. Ya hacía dos años que no hacíamos té bingo. Así que, bueno, esperamos mañana, si Dios quiere, que tengamos un día lindo y que toda la gente colabore. Que vaya a pasar un momento grato, a escuchar música, a recibir lindos premios. También tenemos té con bastantes tortas para que las personas, bueno, disfruten del té. Perfecto. ¿Dónde va a ser? ¿Qué horario? ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, José. Va a ser en el centro de jubilado a partir de las 13 horas. Perdón, de las 15 horas. De las 15. Perfecto. De las 15. 3 de la tarde. Sí, 3 de la tarde. Bueno, nosotros ya hemos vendido muchos cartones, pero ahí en la entrada vamos a tener más cartones para la gente que quiera ir y no tenga su cartón para entrar. Bien, lo que vimos que hay una cantidad de regalos. Los comercios, las empresas, los particulares, todos están colaborando. Sí, tenemos que agradecer mucho porque todos los negocios han colaborado y con bonos, con regalos, tenemos latas de pintura, bueno, muchos premios que agradecemos a todos los negocios y a todas las personas que colaboran con tortas, porque también tenemos montones de gente que colabora con tortas. Bueno, la idea es, teniendo en cuenta que se trata de un té bingo, es ir a pasar un lindo momento, tomarse un té, bueno, degustar cosas. Les digo que hay cosas muy ricas por lo que se ve acá. Bueno, tortas, masas, hay de todo. Una cosa más rica que la otra. Sí, y todavía falta, José Traer. Todavía falta. Me imagino que muchísimo trabajo por parte de ustedes para poder armar todo esto. Y sí, viste, bueno, hoy a la tarde nosotros vamos a estar en el salón de los jubilados. Si alguien quiere cartón, vamos a tener cartón ahí también para vender. Perfecto, y por supuesto, mañana cuando vayan pueden ir a comprar, no hay ningún problema. Sí, sí, mañana también va a haber cartones ahí en la entrada, por supuesto. Perfecto, perfecto. ¿Cómo se va a hacer los sorteos? ¿Es con tómula? ¿Cómo se da el bolillero? Sí, sí, esto es con bolillero. Va a ser la locutora que siempre está con nosotros, Carolina Álvarez. Y bueno, se hace la primera ronda, se venden adicionales, que los adicionales salen 100 pesos y los cartones salen 400 a las tres rondas. Después se hace un impas donde se sirve el té con masas y volvemos a vender adicionales. Bueno, así está la tercera ronda. Perfecto. La expectativa, obviamente, recaudar fondos, como siempre, para colaborar con el hospital. Sí, sí, José, sí. Este tebingo es para buscar plata para el hospital, para lo que le haga falta al hospital. Ustedes siempre están ahí apuntalando, bueno, apoyando, con insumos, por ahí cosas para el uso cotidiano, que no falten elementos, tanto para, bueno, quienes tengan que ir a internarse, a atenderse, como para el personal también. Sí, 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 José. Nosotros todo lo que el director nos dice que precisa, bueno, tratamos de comprarlo. Perfecto. Repasamos entonces la invitación, fecha, horario, lugar, todo, para que quede bien clarito. Bueno, invitamos a toda la gente que quiera concurrir al tebingo, que la verdad que todos los tebingos son muy, este, que la gente concurre mucho, y este, es mañana domingo a las 3 de la tarde, en el salón de los jubilados, tienen que llevar taza y cuchara, y hay personas que me han dicho de llevar el mate. La gente que quiera llevarse mate, porque no toma té, que lo lleve. Ah, perfecto. Vamos a tener también gaseosas, para que la gente también, porque por lo general los hombres té no toman, entonces, bueno, tenemos gaseosas, y bueno, y ahí vamos a hacer esto. Una linda excusa para, básicamente, lo principal, la idea, es colaborar con la cooperadora, pero también divertirse, pasar una tarde diferente, con la cuestión lúdica, no el juego, así que bueno, va a ser una linda oportunidad mañana entonces. Sí, sí, así que esperamos a todos. Ah, y también le agradecemos al Club Esportivo, porque nos va a prestar la tómbola. Ah, perfecto, perfecto. Así que le agradecemos al Club Esportivo también. Muy bien, ahí está, quedó hecha la invitación, entonces, mañana, domingo, todos al Centro de Jubilados y Pensionados de Real y Co, y a colaborar con la cooperadora del Hospital Virgilio Tedino Liburo. Mari, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, José, y te esperamos, si podés ir, a dar un vistacito. Seguro que sí, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.